La cena estará lista pronto. Se va a levantar a cenar, supongo. No, hija, gracias. Esta situación me quita el apetito. No debe preocuparse tanto. Me preocupa porque hay mucha gente involucrada. Gumus no puede actuar así. Por ejemplo, ¿qué pasará con Rukille? Nada. Esa muchacha se supo ganar su lugar en esta casa. Tienes buen corazón, hija. Has recibido a mucha gente y siempre sonríes. Ah, siempre es agradable tener buena compañía en casa, querida. Sobre todo si se puede conversar. Oh, sí, es verdad. Pero de todos modos me preocupa lo que pasará. Antes estabas tranquila, sin extraños, sin la familia de Gumus. De verdad agradezco mucho lo que haces. Tanto trabajo. Mereces muchas bendiciones. Pero mi cara sonriente y mi alegría son gracias a Gumus. Antes yo no era así. Ella trajo felicidad a la casa. En realidad me costó un poco aceptarlo, ¿sabe? Lo importante es que lo hiciste. Ay, me porté mal. Le hice la vida imposible a Gumus. Me costó mucho aceptar que ella era mi nuera. Me costaba aceptar que cualquier muchacha estuviera cerca a Mehmet. Yo sentía muchos celos. Sentía que me volvía loca. ¿Me entiende, abuela? Supongo que es normal que una madre sienta eso, querida. Y aunque eso aún esté en tu corazón, no te preocupes. Has hecho un gran esfuerzo por cambiar. Y sé que con el tiempo aprenderás a aceptar todas las cosas a las que no estabas acostumbrada. ¿No es cierto?